de la noche bueno profe yo se lo envío por la tarde listo, ya apenas acabo esta clase por ahí a las tres y media profe, ¿cuándo se cierra la mañana aquí? a las seis y media de la noche ok listo, ahí quedó grabado, bien entonces, ahora sí, ¿quedó claro? sí, sí profe califico, perdón, el cuaderno bien, vamos con María Paula bueno, Ticho ya bueno, voy a presentar mi exposición de biología segundo periodo presentada por María Paula Ruiz Melo sexto B, primera evidente y bueno, profesor Miquel bueno, ¿cómo se creó el universo para mí? porque pues cada uno tiene sus diferentes teorías y creencias y pues hay infinidad de teorías de creencias bueno, yo creo en la del BinBank y la católica bueno, voy a empezar con la del BinBank hace 15 mil millones de años ocurrió el BinBank y era que había un punto en todo el universo en toda la galaxia donde absorbía materia mucha materia y de tanta materia que recibió entonces push y explotó y así pues se creó todos los átomos de toda la galaxia y todo eso y no solo podemos decir que hace 15 mil años se creó se hizo el BinBank sino que también podemos decir por decirlo así que el universo tiene 15 mil millones de años y bueno pues la la teoría de la católica es de Dios que es que en el bueno, así dice la teoría que es que en el primer día Dios creó el día y la noche en el segundo día Dios creó el cielo y el mar en el tercer día Dios creó las plantas y así en el cuarto día Dios creó la luna las estrellas y el sol en el en el quinto día Dios creó los animales de el agua como las ballenas y así y y los animales del aire los las águilas y así en el sexto día Dios creó al hombre que fue bueno al hombre y a la y a la mujer que fue a la nieva y a los animales domésticos y así y en el séptimo día Dios descansó obtuvo un descanso bueno ahora voy a empezar con el origen de la tierra bueno la teoría dice que había un perdón un un planeta que se llamaba Teya y otro que se sigue llamando tierra y ellos dos se juntaron o sea se juntaron y chocaron y el golpe fue tan tan fuerte que ahí se creó la luna y la tierra y bueno la luna es nuestro único satélite natural que tiene tres mil cuatrocientos setenta y cuatro kilómetros de diámetro y la tierra pues algunos también la conocen como el planeta azul que tiene un diámetro de doce mil setecientos cuarenta y dos kilómetros bueno ahora voy a empezar con la tierra primitiva la tierra primitiva pues después del choque de la tierra y Teya pues ahí pues yo pienso que fueron los inicios de cómo empezó la tierra y pues la teoría de Oparín era que que había lava en forma de plasma estos también había rayos eléctricos agua evaporada había también mucho hierro y la verdad no había muchas posibilidades de que hubiera vida en esa en ese planeta y bueno después tiempo después se fue se fue creando el campo electromagnético y se fueron formando las primeras bacterias que serían seres vivos o los principios de los conservados y se me olvidó decir una cosa y era que cien mil años después de que ocurriera el Bing Bang se creó la tierra que la tierra tiene cuatro millones y cientos mil años aproximadamente y bueno ahora voy a empezar con el experimento de Miller bueno el experimento de Miller se basó en la teoría de Oparín que era que habían coacervados y bueno él mezcló agua de vapor vapor de agua metano amoníaco hidrógeno y descargas eléctricas o rayitos eléctricos bueno esta imagen es como la la de la vida real por decirlo así eso es como un dibujito digital y bueno estos estaban estos son muy importantes para los organismos porque los bueno ellos querían hacer coacervados pero descubrieron algo mucho mejor y más sí algo mucho mejor que eran los aminoácidos y los aminoácidos son mejores para el organismo porque tienen proteínas y las proteínas ayudan con el funcionamiento del organismo querían encontrar coacervados como ya lo dije pero descubrieron los aminoácidos en este experimento lo que hicieron fue según la teoría de Oparín o sea querían por decirlo así comprobar que la teoría de Oparín era verdad que él decía en la tierra que en la tierra primitiva había metano amonio hidrógeno los gases de la atmósfera de la tierra y lo que hicieron era evaporar el agua y el agua se evaporó y pasó por el tubo y de ahí sacó las chispas eléctricas que habían como aquí y se juntó con las chispas eléctricas y el resultado lo tomaron en una en un en una toma de muestras y el total pues lo enfriaron o se enfrió y resultó los aminoácidos y bueno muchas gracias por su atención siempre hablo con el micrófono apagado ¿por qué? muy buena exposición muy buena exposición María Paula bien ya se escucha expusiste bien lo de Miller y Uri Oparín sirvió lo de la clase pasada listo Manuela 100 100 María Paula bueno de alegria Manuela ya profe profe al final te voy a compartir la el pantallazo el pantallazo bueno biología exposición Manuela Beto Pinera la teoría del BIMA bueno profe la teoría del BIMA se trata de que en un lugar se acumuló mucha materia y que ahí se formó como un hoyo negro y explotó y ahí creo lo que conocemos como la vida láctea también creo los planetas algunos planetas y las estrellas el sol y otras cosas la creación bueno profe la teoría de la creación es la teoría católica o cristiana que en la cual muchos creen y se trata de que en el primer día Dios creó la luz y la noche el día y la noche en el segundo día Dios creó el cielo y el océano en el tercer día Dios creó las piedras y la tierra en nuestro suelo en el cuarto día Dios creó los árboles el pasto las plantas y arbustos el quinto día Dios creó los animales en el sexto día Dios creó en la mujer y el hombre y en el sexto día descansó la teoría de Alexander Oparín se trasfasó en la tierra primitiva donde decía que no era no es muy parecida a la que nosotros conocemos que en la tierra primitiva era muy caliente y que habían rayos eléctricos agua evaporada y la tierra era muy caliente y por último el experimento de Miller y Urien bueno profe lo que Urien una vez estaba explicando su clase y su estudiante Miller Urien estaba explicando sobre la tierra primitiva la teoría de Alexander Oparín y Miller de curioso le dijo que porque como ellos tenían los materiales necesarios para poder hacer este experimento pues ellos lo que hicieron fue primero poner una fuente de calor y poner H2O como mejor conocida como el agua y eso hizo que se evaporara y se subiera por este tubo y acá pusieron otra vez H2O agua el CH4 que es el metano el NH4 que es el amoníaco amoníaco el H2O que es el hidrógeno y el CO que es el oxido de carbono y eso hizo que acá tenían como una chispa unos selectados que podría decirse que son los de acá y eso hizo un enfriamiento en la cual acá ellos lo que esperaban eran unos coacervados como explicaba Alexander Oparir que decía que la tierra primitiva tenía coacervados pero ellos no encontraron coacervados sino lo que encontraron fue mucho mejor que fueron los aminoácidos y ya profe espérate comparto el pantallazo mira profe muy bien beto excelente muy bien bien esas exposiciones hasta el momento muy bien así es que se hace cien gracias profe profe se me olvidó explicarlo en la creación de la tierra bueno no 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 te preocupes para que continúen los otros no vamos con Santiago bueno profe profe bueno buenos días hola buenas tardes perdón buenas tardes profe profe acá está en la teoría que yo creo en la del Big Bang y la creación de Dios bueno en el Big Bang habían dos planetas la tierra y no me acuerdo cómo se llamaba el otro planeta que chocaron y la tierra quedó en un solo planeta y la creación de Dios en el primer día creó el sol y la luna perdón no profe esto no se ve claro el día y la noche pero metela sabes se supone que tienes que exponer una en la que tú creas en la que tú crees es la que te tienes que saber profe es que acá no se alcanza a ver claritud pero tú te la sabes ¿no? ¿en cuál crees tú? profe creo como en los dos combinados ¿cómo así? ¿cómo así? no entiendo ¿cómo serían combinadas? o sea porque la que tú tienes de la creación del creacionismo este creacionismo que tú estás poniendo es un creacionismo bíblico es un creacionismo que aparece en la biblia ¿sí o no? en la biblia que nosotros conocemos ese creacionismo es un digamos que un un tipo de respuesta o explicación al mundo al universo y a los seres vivos en siete días ¿sí me entiendes? en siete días mientras la imagen que tú tienes a la izquierda de pronto del Big Bang de la formación de la Tierra entonces es de quince mil millones de años ¿sí me entiendes? ahí ya hay una diferencia muy grande este proceso de la izquierda es un proceso que de la ciencia dice que duró quince mil millones de años y todavía está en proceso dice pero el de la derecha es un proceso el cual puede durar siete días dura siete días Dios creó mira en un día Dios hizo el día y la noche segundo día separó la tierra de los mares y el cielo en el tercero creó los bosques las plantas ¿verdad? en el otro creó el día y la noche ahí está en el otro leo en los animales y en el último día creó el humano en el primero creo la o sea digo que tuviera luz ¿sí? por eso es que apareció o sea que creo día y la noche el día y la noche pues creo luz el día y la noche creo un bombillo creo un bombillo o que creo no 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 había tinieblas esperen esperen listo ya los demás ya tuvieron su tiempo de exposición no lo tendrán hablemos con Santiago que él es el que nos va a explicar su teoría entonces vuelve y empieza y explícanos tú no tu teoría sino la teoría en la cual crees ¿listo? en la cual crees Cate profe organizó la exposición no pero está organizada pero solo es explicar o sea solo es explicar la que tú crees y ya eso es fácil tú crees tú crees en la de Dios y tú lo que hiciste pero ya es fácil esperen 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 estoy hablando con Santiago esperen que estoy hablando con Santiago ¿qué pasó Santi? ¿qué pasó Santi? lo veo es que ¿puedo decir algo sobre lo que dijo Santi? es que lo que lo que yo le entendí profe es que creo que él no cree en la del Big Bang creo que él cree en la de Dios porque es que él dijo ahí creo que se equivocó porque eso o sea está explicando el origen de la Tierra pero creo que es equivocó diciendo que Big Bang ¿sí? o sea que será el Big Bang creo que se equivocó pero no sé cómo se equivocó bueno pero entonces bueno ¿qué? ahorita vuelves amigo ¿qué? perdido ahí ¿podías haber seguido con la exposición papá? bueno ¿cómo? ¿por qué no? ¿por qué pasa? ¿por qué no quieres seguir? yo quiero seguir la exposición no, no sé qué pasó pues está bien lo único que te estaba diciendo era que expusieras solo la teoría que crees profe yo creo que es mejor yo creo que es mejor seguir con la otra persona sí, sí, sí seguimos con no sé listo Santiago todo bien sigamos con ¿quién sigue? Juanda eh profe espera ya comparte eh listo profe ahí ya estás viendo ya bueno exposición de segundo periodo primera y sexto por lo sexto es Juan David Borrero profe Miguel Martínez eh acá voy a recalcar algo y es que yo creo en la teoría del Big Bang también la de Dios pero voy a explicar la del Big Bang porque me parece más interesante el origen del universo y los planetas Big Bang eh la teoría del Big Bang profe es básicamente en muchísima materia que se acumuló en un mismo lugar y ¡pam! lo explotó y se extendió por todo lado y pues ahí se formaron los planetas las galaxias y todo eh origen de la Tierra el origen de la Tierra fue hace aproximadamente como cuatro millones de años eh y la Tierra se formó por un dos planetas que se llaman eh Tía eh perdón Taegia y Tierra eh la Tierra Primitiva eh la Tierra Primitiva eh es de la Tierra que se o sea es el principio de la Tierra que fue hace como cuatro millones de años o sea fue al inicio de todo y eh y ya entonces pues ahí fue donde se encontraron se encontraron muchos o sea se han encontrado que dice que tiene muchos minerales que había muchos minerales como hierro y ahí fue donde se formó la la las bacterias y todo experimento el experimento consistió básicamente de una mezcla de metano de metano amoníaco hidrógeno dióxido de carbono y nitrófeno y y agua a descargas eléctricas de 60.000 voltios calor y luz ultravioleta después de la mezcla que habían hecho eh con un aparato extrayeron nuestras para analizarlas y lo que encontraron fueron amonacidos aminoácidos 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 acá te dejo el pantallazo no ves si ves que no está completo es porque necesito volverlo a hacer y sin querer se me tomó el pantallazo y pues ahí yo pude y acá tengo todo lo de lo que he copiado ah bueno no más eso no más eso es copiado no pues es que ahí se no hoy abro hoy abro la hoy abro la la asignación y tiene que estar todo completo por fechas voy mirando por fechas todo completico es que yo yo resumo profe lo que tú pones no 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 pasa nada no pasa nada lo único que te digo o sea no pasa nada que lo resumas porque es que no vas a copiar tal cual lo que yo diga o sea obvio no lo que yo digo es tiene que estar todo si está todo relájate todo lo que he dicho si escucha no más sí pero es que no me iba a poner a poner como 30 diapositivas para hacerlo si no tranquilo tranquilo espera 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 escúchame me estás escuchando sí sí profe eso escúchame no 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 pasa nada o sea yo te estoy diciendo no pasa nada solo sube esas imágenes a norma click que yo después la reviso no te preocupes vamos con Laura Puentes y alguien iba a preguntar algo ok profe ya te comparto tícher yo María Paula tícher tícher eran dos cosas la primera es que yo siempre anoto o sea tomo apuntes en las clases sino que no le pongo fecha no pasa nada bueno está bien contarte que esté todo pero si a la próxima desde hoy pues fecha bueno tícher tícher qué pena Laura Puentes pero es que se me se me había olvidado decir algo en mi exposición dime bueno tícher es que se me olvidó decir porque yo creo en la teoría del bin bang y en la católica y la del bin bang es porque es como la que la que para mí tiene más sentido y tiene como que más pruebas y es para mí más lógica y la de el católico pues desde pequeña a mí me han enseñado sobre dios y pues yo pienso que es un dios bueno y pues yo como digo yo siempre no se lo alabo o algo así y ya y ya perdón Laura ah bueno listo listo profe dale exposición biología hecho por Laura Puente cómo se creó el universo bueno sobre la creación del universo hay muchas teorías pero las más conocidas son como la de el bin bang y la la de la creación bueno en la teoría del bin bang menciona que el universo posiblemente se formó hace 10 mil millones o 15 mil millones de años como consecuencia de una gigante una gigantesca explosión por un átomo y bueno el físico que planteó esta teoría se llama George Gamow y la teoría de la creación pues bueno yo creo que todas las personas que están en esta reunión conocen la teoría la teoría creacionista y pues la teoría creacionista es una creencia religiosa la pregunta es muy sencilla mi amor la pregunta es muy sencilla mi amor lo mismo que el amigo Santiago es muy sencilla ¿tú en qué crees? mejor dicho tú estás hablando ¿cómo se llama tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿cómo se llama tu mejor amigo o tu mejor amiga? Laura Quijano listo Laura Laura ¿sí? ¿me dijiste Laura? ¿profe me escucha? ¿sí? sí Laura Quijano listo entonces tú estás hablando con Laura y Laura y tú empiezan a hablar de eso oiga ¿usted cómo cree que se creó todo esto? ¿cómo cree que existe el universo? o sea no le están exponiendo al profesor Miguel se están exponiendo a ustedes mismos es decir yo no les voy a decir ah sí me dijeron que se sabe en el Big Bang y todo esto no lo que quiero es que ustedes sepan argumentar también ¿por qué creen en eso? ¿sí me entienden? o sea si alguien te pregunta ¿tú en qué crees? ¿cómo crees que se formó eso? ¿tú qué le respondes? sinceramente ¿me entiendes? profe pues yo creo en la teoría del Big Bang y la creacionista listo ¿cómo? ¿cómo explicarías el origen de todo? las dos no pueden ser al tiempo por lo que yo le decía a Santiago por lo que yo le decía a Santiago mientras una me dice que se creó el universo en siete días la otra me dice que se creó en quince mil millones de años o sea ya hay una diferencia monumental pero monumental entonces listo tú crees en las dos pero como las mezclas o sea explícamelo no me digas no profe el Big Bang no porque el Big Bang tiene como ponle tú diez quince derivadas sino explícame cómo se creó el universo según tú esa es la pregunta o sea lo que quiero que ustedes me digan cuando lleguen a esta partecita que es el principio explíquenme ustedes cómo se creó el universo como un relato si me entienden o sea en el principio no sé Dios hizo tal cosa después hizo tal cosa o el universo hizo tal otra no sé eso es lo que yo quiero si me entiendes un relato un relato que me cuentes tú cómo se creó el universo bueno según yo yo creo que el universo pues a inicio de todo que Dios creó ese átomo que estalló y que formó el universo pero duraron muchos años ¿sí? muy bien ¿y ya? ¿cómo se formó el resto? y eso sí o sea el resto siguió como la ciencia lo explica no como Dios lo explica o sea profe pues que o sea no 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 es que yo te escucho un poquito entrecortado ¿los demás me escuchan entrecortado? no profe yo te escucho bien no profe yo te escucho bien no profe yo te escucho bien no pues ahora es que la hora te quedó en internet profe sí 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 está es que